Niña, tienes algo que me puedes dar Brillan tus encantos en mi caminar Tuvimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la vida con nuestra mano La vida cantaba ya esta canción Y una noche damos desesperada Y una noche damos que sale todo Una noche damos desesperada Una noche damos que sale todo Sigo caminando No te veo más Brillan tus encantos en mi soledad Y una noche damos desesperada Una noche damos desesperada Una noche damos desesperada Una noche damos que sale todo Niña, tienes algo que me puedes dar Brillan tus encantos en mi caminar Vimos una noche llena de color Un río dorado tus ojos son Paramos la vida con nuestra mano La vida cantaba ya esta canción Y una noche damos desesperada Y una noche damos que sale todo Una noche damos desesperada Una noche damos que sale todo 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 Una noche damos desesperada Una noche damos que sale todo Una noche damos que sale todo Una noche damos que sale todo